Esto pasó en primer round. Comenzamos otra hora de noticias, música, contenido. Hoy jueves 21 de marzo y está con nosotros el candidato a la gobernación del proyecto de dignidad que ayer presentó y arrancó su campaña en el centro de convenciones en una actividad con público, presentó su equipo de trabajo, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Buenos días, alcalde. Saludos, Denisse, saludos a ti, Lenín. Gracias por la invitación, saludos. Alcalde, ¿cómo le va la el viajecito a Pepino? Bueno, ayer no planifique bien y salí de acá de San Juan como a las diez y pico de la noche y ya a las cuatro de la mañana veníamos de camino. ¿Se levantó ayer? Básicamente, lo que decía ahorita, que tuve que salir ayer para poder llegar hoy. ¿Y cómo está haciendo para mantenerse siendo alcalde y ahora correr una campaña de la gobernación? Bueno, estamos trabajando como hasta las cinco de la tarde y a las cinco de la tarde, pues, salimos hacia un ¿No vas a dejar la alcaldía? No puedo dejar la alcaldía. ¿En algún momento? No, porque básicamente cuando yo corrí el cuatrino pasado, corrí como alcalde de cuatro años y yo creo que sería impropio, pues, dejar la alcaldía. Así te diría que ya para los meses de agosto, septiembre, octubre, pues, tendría que estar utilizando, pues, vacaciones. Ahora mismo hoy estoy aquí. Pero no va a renunciar. Y estoy utilizando vacaciones, ¿verdad? No, no va a renunciar. No, yo tengo una responsabilidad que tengo que culminar tan pronto termine el cuatro años. ¿Usted cobra como alcalde? Sí, sí, yo cobro como alcalde. Muy bien. Alcalde, presentó su equipo de trabajo ayer. Para hacer un día de semana fue una actividad bastante lucida, en un buen lugar, y yo lo vi a usted como que bien, bien pompeado, como que el pepino power se le quedó en el sistema. Yo siempre estoy bien pompeado. No, no, pero imagínese. Siempre estoy bien activo, estoy con power, como se dice. Pero la actividad estuvo muy concurrida, y fue un día de semana, un miércoles a las once de la mañana, allí en el centro de convenciones, había un entusiasmo extraordinario. Así que las expectativas de la actividad, pues, se cumplieron en su totalidad. ¿Era voluntario? ¿Era voluntario en este caso, o todavía es como en el PNP? No, no, es voluntario. ¿Se acuerda que lo llamaban, mueva cuatro guaguas? Sí, no, pero aquí no, aquí es voluntario, aquí es voluntario, nosotros siempre lo hemos hecho así. Igualmente cuando estábamos militando en el PNP, cuando había actividades, el que quería el que fuera y el que no, porque no fuera. Bueno, alcalde, usted presentó ayer varias propuestas y habló de un gobierno ágil, un gobierno eficaz, un gobierno limitado, y ayer en nuestro programa en Primera Pregunta en Telemundo, dialogábamos sobre esto, cómo lograr un gobierno más pequeño, un gobierno más pequeño sin votar a nadie. Usted me dijo que, bueno, que no es que va a votar gente, sino que va, no va a reclutar gente cuando surjan vacantes. Esto ya no se trató y fue imposible, sería mucho más lento. Usted realmente no va a votar gente. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso cuando fue lo infortunio, lo infortunio. La ley siete. Sí, la ley siete utilizó el despedir empleado. Nosotros en San Sebastián vivimos con mucha gente, la tragedia de haber perdido su trabajo, muchos de ellos con diez, once, doce años. Entonces, ¿cómo se achica el gobierno sin votar gente? Bueno, el gobierno se achica con una reingeniería del gobierno. Lo primero que tú tienes que hacer es que agencias que tú puedas consolidar sus funciones con otras, pues en vez de tú reclutar dos secretarios, dos directores, un componente de servicios profesionales, tener dos rentas, tener costos administrativos, tú lo consolida en uno. Esa es una. Por eso no es votar, es dejar de reclutar cuando sea vacante la cosa. Claro, entonces cuando hayan vacantes. Ajá. Cuando tú tienes muchos departamentos, tú tienes que ejecutar los que son de confianza. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Pues en vez de tú tener que ejecutar X cantidad de confianza y X cantidad de componente, porque entrar de confianza, entran los asesores, entran los que son ayudantes, pues en vez de tú tener eso, haciendo una reingeniería, podemos consolidar y en vez de tú tener que ejecutar cinco, seis, pues quizá con uno ya tú haces. En una administración de Javier Jiménez no habría una nómina de 700 mil mensuales para empleados de confianza en educación. No, esto es una barbaridad, una barbaridad y aún más cuando tú estás viendo que hoy en día estamos en una reestructuración todavía como consecuencia de una quiebra que fue la consecuencia del uso irresponsable de fondos públicos. Pero es una barbaridad, es una barbaridad. Usted fue PNP, ¿verdad? Y perteneció al famoso bipartidismo este que tanto se menciona. Y el tema de las patatas políticas en puestos de confianza de las agencias no es algo nuevo, no es algo nuevo. Y usted ha sido un líder PNP por mucho tiempo y en el PNP y en el Partido Popular lo han hecho así por décadas. Este decir ahora que es una barbaridad lo que lo que tanto usted vio no es, ¿verdad? No es ser honesto. Bueno, yo creo que no lo vimos así. En la medida como está hoy día, no lo vimos así. Esto lo pasaba antes. Bueno, podría haber empleados que no tendrían función. Una batata política. Los perdedores de las elecciones siempre caen en las agencias con el partido de gobierno. Bueno, la definición de una batata política es cuando tú nominas a un empleado que no tiene funciones, que no ejerce ningún tipo... Para mí una batata política es una persona que no es competente para el cargo y lo ponen ahí por la sencilla razón de que es un político que si no fuese político quizás no podría trabajar ningún factor. Exactamente, porque no cumple con las expectativas y los requisitos de ese gobierno. En el caso tan marcado como lo estamos viendo actualmente, pues definitivamente no lo veíamos tan marcado. En el gobierno de Luis Fortunio, Luis Fortunio hizo... ¿En serio no se veía así? No, así no. No, tan marcado, le dices, estuvo también en gobierno y no lo veíamos tan marcado. De una forma, de tú tener una secretaria con 93 ayudantes, ¿verdad? Y no que tenga 93 ayudantes, sino hay que ver la funcionalidad de esos ayudantes, la necesidad de esos ayudantes. Si nosotros podemos una posición, como te dije anteriormente, de un ayudante pueda ejercer diferentes funciones. Si esa persona, como hemos hablado, tiene la capacidad, tiene la experiencia para poder ejecutarla. Que haya sido seleccionado en esa posición, no por pertenecer a un partido político, sino que haya sido seleccionado por que haya tenido... Por su competencia. Por sus capacidades y por su preparación. Ahora, achicar el gobierno, este, alcalde, significa que, ¿verdad?, que habrá más gente sin el empleo ese en el gobierno. Y usted me decía ayer, bueno, pero el gobierno no puede resolver la vida a todo el mundo. Y... Yo no entiendo que... O sea, más o menos que... Yo lo que te digo es que el gobierno no puede ser el ente para generar empleos. Claro. Toda vez que a mayor costo de gobierno, más son las contribuciones que tenemos que pagar. Porque el gobierno se mantiene de que... Que su rol no es de ser patrono. No debe ser, el gobierno debe ser un facilitador. Sin embargo, exacto, sin embargo, supongamos que estipulamos ese punto suyo. El gobierno, entonces, si va a ser chiquito, tiene que crear un ambiente económico que propicie que toda esa gente que no va a poder trabajar en gobierno, trabaje con empresas privadas o cree sus empresas, porque si no, el problema le va a regresar al gobierno con deambulantes, con criminales, con desempleados, el plan de salud va a aumentar, irán al centro médico, o sea, regresa de un, por muchas, por muchos lados. Claro, la visión nuestra es que nosotros tenemos que fomentar el empresarismo y tenemos que viabilizar en que personas que tengan ideas, muchos jóvenes que están comenzando, puedan canalizar esas ideas en negocio. ¿Cómo? Lo primero que tú tienes que facilitar todo este sistema burocrático que tenemos actualmente, eliminar esa barrera del sistema burocrático, tanto en lo que es permisología, en documentación que muchas veces se tiene que someter. Una de las propuestas que venimos haciendo nosotros desde que comenzamos a estar hablando sobre diferentes temas a nivel de todo Puerto Rico estatal, era que, por ejemplo, si en una reglamentación de permisología está que para tú establecer un local de emisora necesita A, B, C, D, F, tú cumples con esos requisitos que ya están en una reglamentación, pues haría sentido que tú abras y le diga gobierno, ya yo estoy abriendo este negocio aquí, cumplí con toda esta documentación, cuando tú quieras puedes venir y revisar esa documentación. Eso sería lo más sensato. En Puerto Rico eso no pasa. Alcalde, usted dejó de ser PNP, dejó de ser estadista. No, estadista no, yo soy estadista. Yo creo en la igualdad de los conciudadanos americanos, yo creo en la igualdad de todos los que vivimos al amparo de la nación de los Estados Unidos de América. Y como parte de su aspiración, Proyecto Dignidad ha hecho un cálculo sobre cuánta gente le va a arrebatar al PNP. No, yo te diría que esto es más allá del, yo lo oigo cada vez algunos analistas por ahí hablando, ¿verdad? Y algunos de ellos pues llevando la brasa a su sitio. Pero yo te digo que esto es más allá de si es PNP o no es PNP. ¿Dignidad no es un proyecto de ex-PNPs? No, no, aquí hay muchos ex-populares, muchos, hasta candidatos tenemos a diferentes posiciones electivas que corrieron en el pasado bajo el Partido Popular. Tenemos muchos. Yo te diría que en cantidades de unos y otros, yo creo que es bastante similar. Sí, bastante similar. Ayer le oía yo a un analista, que son de estos analistas analistas, que son analistas, que ya tienen su agenda. Todos lo tienen, todas las tienen. Sí, no, pero hay unos que son más imparciales, yo los oigo hay unos que son más imparciales, pero hay algunos que ya tienen una agenda y todos decían, ah, ahora sí que el PNP se tiene que preocupar por esto, aquello, lo otro. Yo creo que no se tiene que preocupar, se tiene que alegrar con todas las cosas que están pasando, ¿verdad? En el sentido de que exista una opción y dentro de esta opción hay de todos los partidos políticos, incluyendo independentistas, tenemos nosotros. O sea, que ustedes han hecho el cálculo y entienden que le quitan votos a rojos y a azules. Digo, porque el universo electoral es el universo electoral y salvo los cuántos, cien mil electores que se inscriban nuevos, pues los que votaron en las elecciones pasadas votaron por algún partido o algún candidato. O sea, ustedes tienen que agarrar de ahí. Claro, los partidos que van en crecimiento, que toman votos de todas las áreas. ¿Cuántos votos usted espera sacar? Bueno, yo no te puedo precisar cuántos. Yo sí sé que nosotros vamos a hacer una campaña y estoy muy seguro que vamos a ganar la gobernación. Usted está corriendo para ganar. Sí, estamos corriendo para ganar. Usted está listo para juramentar el 2 de enero del 2025. Exactamente, estamos listos para eso. Me impresiona la cantidad de candidatos alcaldes que tiene el proyecto de dignidad. La gente no esperaba que fueran a llenar todas esas aspiraciones, esas candidaturas. ¿Alguno que usted diga tiene, tiene verdaderos chances? Hay varios, hay varios que tienen posibilidades reales de que puedan convertirse en alcaldes. Que vienen de otros partidos. Sí, muchos de ellos vienen de otros partidos. Yo te puedo hablar de la de Isabela, de Isabela viene del Partido Popular, ¿verdad? Era ayudante de Charlie Delgado. Ajá. Y es nuestra candidata en Isabela, una mujer muy preparada, muy competente, muy centrada, y tiene muchas, muchas posibilidades. Las elecciones pasadas ustedes lograron poner en sillas de las legislaturas municipales a varias personas. O sea, ustedes aspiran ahora a tener alcaldes también. Claro, claro, y aspiramos a tener más representantes y más senadores. Alcalde, candidato a la gobernación de proyecto de dignidad, usted propone muchas cosas, propone un gobierno más chiquito, propone una reingeniería en el gobierno, propone cambiar el sistema de permisos, propone enmendar la constitución para, para eliminar los escaños por acumulación de los legisladores. Sí. Este, achicar la legislatura, lo cual conlleva un, la realización de un referéndum. Claro. Todas estas cosas requieren legislación. Claro. Sin embargo, ustedes están, ustedes no están postulando a la legislatura la cantidad que necesitarían para tener una mayoría. Bueno, tenemos, tenemos treinta candidatos a representantes, con eso. Para enmendar la constitución se necesitan dos terceras partes de la legislatura. Bueno, pero tenemos candidatos a. Usted, usted. Bueno. Por eso, pero. Yo, yo dudo, Lenin, que un legislador que represente al pueblo de Puerto Rico y tenga un grado de sensatez, vaya a votarle en contra en consultar al pueblo sobre una medida en particular. Usted sabe que la, usted sabe, usted es un político de mucho tiempo, usted sabe que la sensatez no es el, es la virtud que predomina muchas veces. Yo, yo, yo creo que la sensatez tiene que, que eso, eh, resaltar en un, en un país que si nosotros no hacemos algo, nosotros vamos camino. La pregunta es si usted, si usted realmente, eh, eh, propone cosas que requieren legislación sabiendo que, que no tendrá una mayoría legislativa para, para ejecutar, para lograr, eh, cumplir con esas promesas. Yo creo que, eh, donde estamos proponiendo esa legislación, y estoy seguro que un legislador que ame este país, eh, que ame la democracia, se va a poner a aprobar un proyecto como este, de una consulta, al que es el soberano en cuanto a decidir las cosas. Ha consultado dos veces sobre, sobre reforma legislativa. No, no, aquí se consultó sobre la única moralidad, que es otra cosa. Yo en la única moralidad no creo. Y le ignoraron totalmente. Claro. Y no se ejecutó. No se ejecutó. Por eso. Sí, pero aquí se va a ejecutar, porque va a estar yo de gobernador, y aquí se va a ejecutar. Eh, y, y te digo, mira dónde estamos parados nosotros, como, como país, antes que, de seguir, porque es que, eh, tenemos que tomar conciencia sobre eso. Nosotros tenemos un gobierno que nos cuesta alrededor de quince mil millones de dólares anuales, sin contar los fondos federales, que en este año llegaron trece mil quinientos millones de fondos generales, y unos fondos especiales de cinco mil millones. Pero contando lo que son el fondo general, y lo que es contando. El presupuesto consolidado. Sí, del fondo general. No consolidado, consolidado incluye, eh, fondos federales. Son nueve mil, nueve mil, diez mil millones. Son doce mil setecientos cuarenta millones. El consolidado es alrededor de treinta y un mil trescientos, un poco más. De treinta y mil. Nosotros tenemos ese costo de gobierno porque nosotros, históricamente, hemos creado una estructura de un gobierno que incide en la vida de todo. Eh, un gobierno que en un momento determinado, y todavía, se ha convertido en un patrón principal. Nosotros tenemos que subsiguientemente seguir consiguiendo los fondos para poder mantener ese gobierno si nosotros nos revertimos la ecuación de ese gobierno tan grande. Con el agravante que las proyecciones que tenemos nosotros de nuestra población es que va en una disminución significativa. A tal punto que para el año dos mil cincuenta y dos, se proyecta que nuestra población disminuya en un veinticuatro por ciento. Y con el agravante que la composición en edades de esa, de esa, eh, población va a tener un grupo significativo de personas de edades mayores de sesenta años. ¿Qué te dice esa ecuación? Que esa población no va a poder sostener un gobierno de ese tamaño. Pero en estos días salió, creo que fue ayer, salió también en los medios de comunicación, un periódico, que había una serie de analistas que se dedican a proyectar de planificadores, que proyectan que para el dos mil treinta, eso es ya mismo, nuestra población disminuye en alrededor de trescientas mil personas. Entonces, cuando tú tienes esa ecuación de disminución de población, cuando tienes la composición hacia personas mayores, tú puedes entender claramente que no se van a generar los recursos suficientes para poder mantener un gobierno de ese tamaño con el agravante. Pero necesitas una economía fuerte. Claro, entonces tú tienes que, tú tienes que. Para poder achicar el gobierno necesitamos una economía fuerte. Claro, te lo estoy diciendo desde ayer, desde la noche te estoy hablando sobre eso. Desde la noche te estoy hablando eso mismo. Nosotros tenemos que comenzar a ser más enfático en el empresa. Simplificando la permisología quizás no es lo único que hay que hacer. Claro que no. ¿De qué vamos a depender nosotros? Claro que no. ¿De qué va a depender nuestra economía bajo su gobierno? No. ¿Del servicio? No, nosotros tenemos que desarrollar una estructura. La mano factura. Déjame terminar. Dale, termina. Como decíamos en el barrio mío, ten bol. ¿Verdad? ¿No entiendes? Este, nosotros tenemos que paralelamente estimular el empresarismo en Puerto Rico y tenemos que estimularlo desde cosas tan básicas en nuestras escuelas, que podamos nosotros insertar en esos estudiantes, el espíritu de ser empresario, podamos insertar cursos que sean de empresarismo, que sean de administración, de administración de presupuesto, de forma tal que nosotros vayamos creando eso. ¿En qué sector económico? En todos los sectores. Nosotros necesitamos en todo. Y tenemos que tomar en consideración los cambios tecnológicos que están habiendo. Nosotros tenemos que insertarnos lo que está pasando en el mundo, con esto de la inteligencia artificial, con esto de los mercados, cómo se están polarizando. Si nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a tener en el futuro un país que no vamos a poder enfrentar el costo de gobierno. Uno. Segundo, que vamos a seguir con la dependencia tan marcada en fondos federales. Y cuando tú tienes un país que está también marcada en la independencia económica de fondos federales, y estás en un país que poco a poco no ha sido una alternativa para que nuestra juventud se quede y cree familia, pues definitivamente la ecuación va a ser bien negativa. Alcalde, nos tenemos que ir, pero usted es un ex PNP, pero no dejó de pensar en el PNP. Jennifer González, Pedro Pierluisi, ¿quién usted cree que va a ganar esa batalla? Yo creo que gana Pedro. ¿Cree que gana Pedro? Sí, porque en la política hay algo que le llaman el momento. Y una de las cosas que a un político le puede pasar en forma negativa es que tú empieces arriba y comiences abajo. Ese es el caso de Jennifer González. Sí, Jennifer, tú viste cuando fueron las encuestas, originalmente. Entonces cuando tú empiezas a bajar es como el momento que tú vas perdiendo. Entonces en el caso de Pedro ha ido aumentando y con también la característica que más del noventa por ciento del liderato está con Pedro y todavía pues Jennifer no ha podido canalizar el por qué. Son sus alternativas y con las diferencias de unidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Sé que se tuvo que levantar ayer para estar aquí hoy. Y después seguiremos hablando, después seguiremos hablando, el 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 Tainball, el Tainball no me deja hablar mucho del. No es que tú me deja hablar, tú me preguntas, me pregunta, me pregunto a tres preguntas a la misma vez, cuando tú contestas una, no voy a hablar. Pero hay que ser específico, si se quiere gobernar, volvemos, volvemos en seis minutos. Primer round, lunes a viernes de seis a nueve y catorce de la mañana por Magic, donde todo comienza.